Yamaha simplemente se queda en Neo Cinema hoy te voy a enseñar cómo hacerlo muy buenas amigos de youtube hoy te voy a enseñar hoy te voy a mostrar cómo arreglar para que se escuche en tu Yamaha RX-A2A un contenido Dolby Amos a pesar de que está reproduciendo contenido Dolby Amos no lo reproduce no se escucha simplemente se queda en Neo Cinema hoy te voy a enseñar cómo hacerlo si vemos voy a reproducir esto para que vean que se queda en eso voy a reproducir el trailer trailer de voy a difuminar para derecho y vemos que sigue en Neo pero este dispositivo está recibiendo una información en Dolby Amos entonces cómo lo hacemos pauso y vuelvo y reproduzco a pesar de eso sigue repusiendo en Neo como lo hago te voy a enseñar vamos a nuestra computadora lo primero que haremos es hacemos clic derecho luego que hacemos clic derecho le damos donde dice sound settings y nos va a salir esta parte que es el receptor RX-A2A hacemos clic dentro hacemos un clic y vemos que el formato de audio está en 16V pero ese no es el problema el problema es el sonido espacial al estar el sonido espacial la pc no puede transmitir el contenido como lo está sacando de disney plus entonces hay dos opciones le dan aquí y lo ponen inmediatamente en Dolby Amos o lo hacen por aquí le dan a Dolby Amos y a o sonido o windows sony cualquiera de los dos funciona vamos a hacerlo con windows sony para que vean ahora volvemos al contenido de disney plus y estamos en el contenido de disney plus y vamos a hacer play pero saben que voy a para difuminar estas cosas para evitar derecho a copyright salimos al contenido para que el reproductor lo reconozca de nuevo le damos a play y automáticamente ven como se puso en Dolby Amos y de esa manera pueden cambiar o reparar para que se escuche el sonido Dolby Amos en su contenido vamos a probar también con el sonido Dolby Amos ya que probamos con el windows sony vieron que funcionó vamos a probar con el sonido Dolby Amos que su equipo es que tiene esa compatibilidad vamos a reproducir vamos a darle hacia atrás y reproducirlo de nuevo vamos a darle al trailer se escucha hasta más fuerte y de una vez de esa manera podemos ver que está reproduciendo Dolby digital pero automáticamente pausamos y se quita de esa función para más vídeo como éste quédate en este canal es cuanto a este vídeo muchísimas gracias dudas o comentarios que lo dejan debajo del vídeo